Charly Jiménez Music Nunca voy a olvidarte, tú bien lo sabes Nunca podré arrancarte de... Tengo que decirte, tengo que explicarte para convencerte Si dices que no te quiero, no estuviera aquí contigo Tal vez tus amigas te habrán dicho algo Y es que por eso no salves conmigo Ya no me castigues, no me tengas triste con tu buena ausencia ¿Por qué me cierras la puerta, si cuando paso, quiero que salgas? Estoy muy tranquilo con ese desprecio Pero no comprendo porque ella ni me habla Si no puedo estar un momento sin verte Por eso me tienes rendido a tus pies Ya no has comprobado que te quiero mucho Ya no me desprecies, vuélveme a querer Ya no me castigues, no me tengas triste con tu cruela ausencia ¿Por qué me cierras la puerta, si cuando paso, quiero que salgas? No estoy muy tranquilo con ese desprecio Yo no comprendo porque ella ni me habla Si no puedo estar un momento sin verte Por eso me tienes rendido a tus pies Ya no has comprobado que te quiero mucho Ya no me desprecies, vuélveme a querer